Está grabando. José. Sí. Brian dice que se tuvo que desconectar. Brian Alaniz. Bueno. No hay problema. Ok. Había avisado. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico 5, ejercicio 5. Vamos a leer el ejercicio. Tal cual, usando los datos, determine la cantidad de manganeso que hará falta agregar. Se debe producir una tonelada de arrabio con la siguiente composición. Hierro, 94,6%. Carbono, 3,4%. Y manganeso, 2%. Ustedes lo van a ver en otro momento. No sé si ya han visto aleaciones, pero no creo. Pero ese arrabio, digamos, para producir una aleación de un acero, ¿no es cierto? Que tiene una composición mayoritaria de hierro. Y tiene también carbono. Eso sería el acero. Y los distintos tipos de acero tienen aleaciones con distintos otros metales. Por ejemplo, el manganeso, el cromo, el níquel. Que esos le confieren ciertas propiedades. Dureza, resistencia, ligereza. Un montón de propiedades que tienen que ver con los aceros que uno quiera sacar al mercado. Hay aceros que nos permiten usar en producción de alimentos, que tienen que ser inocuos, que no tienen que oxidarse ni alojar microorganismos. Hay otros aceros que no tienen que ser tan minuciosos en sus propiedades. Aceros inoxidables, aceros que no son del tipo inoxidable. Bueno, todos esos se fabrican en los altos hornos y bajo estas denominaciones, con una composición mayoritaria de hierro. Con algo de carbono y con una composición variable de otros metales. Ya les dije, manganeso, níquel, cromo. Tenemos una tabla que indica los contenidos porcentuales. En las cargas tenemos de mineral, fundente y coque. ¿Se acuerdan? Que eran las tres cargas que teníamos generalmente. Vamos a ver que se pueden incorporar otras. Y vamos a tener que de óxido férrico tenemos 79%. Porque eso dice contenidos porcentuales. Eso hay que tener muy en claro y ser cuidadosos cuando plantea eso. Contenidos porcentuales. En el mineral. De dióxido de silicio, en el mineral tenemos 18. En el fundente tenemos 13%. De óxido de calcio, que sería la calviva. Solo tenemos en el fundente un 47%. De dióxido de carbono, también tenemos en el fundente un 37%. De óxido manganoso, tenemos en el mineral 0.5%. Ese dato es importante. Y en el fundente, 1.5%. Fíjense que es una parte y media por cada 100 partes. Hay que tener en cuenta eso. Porque esto es 1.5%. Cuando lo llevemos al tanto por uno, el número se va a reducir. ¿No es cierto? Y de carbono, tenemos en el coque el 89%. Esos son los datos que nos da el problema. Y tenemos algunos datitos agregados. Los porcentajes no suman 100. Si ustedes sacan, por ejemplo, lo que sería la suma en mineral. 79% más 18% más 0.5% no da 100. Ni en el fundente, 13% más 47% más 37% más 1.5% no da 100. Ni en el coque 89% no da 100. ¿Por qué? Porque no se informan todos los componentes. A nosotros nos importan estos datos que nos han dado. Los demás componentes no los terminamos usando. Entonces, muchas veces, las cartas de informe, se informan solamente los componentes con los que la parte de diseño y la parte de producción se nutren. Los otros porcentajes no son tan importantes. Entonces, contamos con estos datos. Y también nos dice que la corriente de coque tiene 800 kilos. Fíjense que ahí no está. ¿De qué está hablando ahí? ¿De masa? ¿De qué está hablando? ¿De flujo? ¿De caudal? ¿De qué está hablando? ¿O qué datos nos dan? En masa. En masa. Muy bien. Fíjense que no está por tiempo. Entonces, hagan de cuenta que esto es lo referente a una carga en el alto horno que no es continuo y que vamos a calcular solo una carga del alto horno que contiene 800 kilos de coque, en este caso, y contiene 1.882 kilos de mineral que contiene 869 kilos de fundente y en los polvos hay 115 kilos de trióxido de hierro y 125 kilos de dióxido de silicio. Bien. En el mineral, fíjense qué es lo que contiene el mineral. Contiene el óxido férrico, el dióxido de silicio y contiene, por lo menos en lo que nos han dado los datos, el óxido manganoso. Entonces, necesito que me digan ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Porque acá está la parte importante. Después los cálculos se desarrollan solos. Lo que necesitamos es poner en contexto el ejercicio y ustedes me tienen que decir qué hay que calcular. La masa de manganeso. Muy bien. Ahí dice la cantidad y usted ha usado la palabra correcta. La masa de manganeso. Muy bien. Fíjense que dónde aparece el manganeso. Solo, digamos, como metal en su forma pura. ¿Dónde aparece? En el arrabio. En el arrabio. Muy bien. Que acuérdense que el arrabio es la corriente de salida del alto horno que es la que nos interesa, que salga con la mejor pureza, el mejor porcentaje o el más cercano al diseño. Fíjense en el mineral. ¿Hay manganeso puro? No, profesor. No, tampoco en el fundente. ¿Qué tenemos? El óxido de manganeso. Que sería el óxido manganoso en ese caso. Ustedes lo están viendo en el taller. Ese MNO es un óxido de manganeso. ¿Qué actúa el manganeso? ¿Con qué número de oxidación? Dos. Muy bien. Es un estado oxidado que tiene 2D en número de oxidación. Lo que se necesita hacer, de alguna forma, el alto horno se reduce. De la oxidación se reduce y pasa a el manganeso como metal puro dentro de lo que es el arreglo tridimensional del acero. Bueno. ¿Cómo hay que plantear esto? Fíjense. Nosotros tenemos el alto horno. ¿Qué es eso? Ah, les iba. El profesor trabaja con un programa que es Excel y que la verdad que lo trabaja muy bien. Es muy bueno trabajando en el Excel, yo voy a trabajar de esta forma para que lo pensemos desde otro lugar, mucho más como si lo hiciésemos en el papel. Y con lo que él le da, la forma de trabajar en el programa Excel. Y con lo que ven acá, que sería más cercano a lo que nosotros podríamos hacer, digamos, de boceto en un papel y resolverlo en un papel. Juntando las dos partes, ustedes pueden tener ya un panorama mucho más certero de cómo resolver un ejercicio de este tipo. Ese sería el alto horno. ¿Qué tenemos de carga? Díganme ustedes. Tenemos entradas y salidas. ¿Qué tenemos de entrada? El mineral, el fundente y el coque. Muy bien. Mineral, fundente y coque. Muy bien. Y de salidas, ¿qué tenemos? De todos los datos que nos han dado, ¿qué es la salida del naldor? ¿La rabia? El polvo y la rabia. El polvo y la rabia. Y hay algo más que sale. Que sale también. Bien. Perfecto. Entonces tenemos los polvos, que se pone por arriba, porque generalmente sale ahí en estados sólidos, pero están fluidificados. La escoria. ¿La escoria nos interesa a nosotros, digamos, el material con el que vamos a hacer la aleación? ¿O los productos de la aleación? No. No. ¿Cuál es? El arrabe. Bien. Este es un esquema de un alto horno que para los cálculos estequiométricos, los cálculos de balance de materia, tenemos que tener siempre en la cabeza que sea este el esquema. Esas son las corrientes de entrada y salida tradicionales y clásicas. Pero puede pasar que nosotros necesitemos agregarle un cierto material al producto del alto horno y que no venga en ninguno de estos. Entonces, quizás alguna vez hay corrientes agregadas. Bien. En este caso, fíjense, dice, usando los datos, determine la cantidad de magnesio, de manganeso, perdón, que hará falta agregar. O sea que tenemos que tener en cuenta que hay una corriente nueva. Porque los datos, estos que están acá, ya son datos que ya están, que ya nos los han dado. Por ejemplo, del mineral hay 1.882 kilos. Ya no puedo aumentar la cantidad de mineral porque esto es lo que tengo disponible para cargar el alto horno. Bien. Que es lo que tiene manganeso. Del fundente también me han dado el dato. 869 kilos de fundente. Entonces, si llega a haber un desfasaje y necesito más manganeso, se lo tengo que agregar. No en forma de mineral, no en forma de fundente, sino ya directamente una corriente de óxido manganeso. Bien. No le van a agregar una corriente de manganeso porque disponemos de óxido manganeso nosotros acá. Entonces, tengan en cuenta que nos están pidiendo una corriente más. Un manganeso agregado en forma de óxido de manganeso. ¿Se entendió esa parte? Esa parte es clave. Porque si no, trabajaríamos solo con mineral fundente y coque y no nos van a dar nunca los datos. Porque nos estaría faltando una parte, una parte importante, que es el agregado de esta nueva corriente de óxido de manganeso. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno. ¿Cómo empezarían ustedes a plantear un ejercicio de balance de materia? Según lo que han trabajado, lo que hemos trabajado en estas clases con el profesor Ferreira. Con una ecuación general. Bien. ¿Ecuación de qué? ¿Cómo se llama esa ecuación? Balance general. Muy bien. Balance general. Ahí está. Perfecto. Un balance general. ¿No es cierto? ¿Cómo lo plantearíamos al balance general? Ya que está el dibujo ahí, con ese esquema, ustedes están en condiciones de plantear el balance general. Todas las corrientes de entrada serían igual a las corrientes de salida. Perfecto. O sea que sería mineral. Hácelo en términos matemáticos ahora. Está bien el concepto. Ahora, pásamelo a la matemática. ¿Cómo lo plantearías? Suponete que el mineral lo reducimos o lo simplificamos con la M, al fundente con la F, al coque con la C, al manganeso con la M, N, y así. ¿Cómo lo harías la ecuación? O sea, sería M, más F, más C, más M, N, igual a P, más C, más A. Perfecto. Impecable. Impecable. Muy bien. Bueno. ¿Tenemos los datos de todo esto? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Del manganeso de entrada. La corriente de manganeso. ¿Tenemos datos? ¿Tenemos datos? Bien, a la entrada no tenemos datos. ¿Qué es lo que nos pide averiguar? Es lo que nos hace falta. Exacto. Es lo que nos hace falta. ¿Del mineral tenemos datos? Sí. ¿Cuánto es? 1.882. Muy bien. ¿Del fundente? 869. Perfecto. ¿De coque? 800 kilos. Muy bien. ¿De polvos? Y 115 más 125. Rápidamente, en tu cabeza, ¿cuánto es eso? 240. 240. 240. Sí, me parece que el número acá le he equivocado porque... De otro lado me parece que me he equivocado. 240. Muy bien. 240 kilos. ¿De escoria tenemos? No, no hay datos. Bien. ¿Y de rabio? 1.000 kilos. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Vieron cómo están todos estos datos? O sea, toda esta matemática que nosotros hemos trasladado a partir del gráfico que hicimos, que es lo primero que tenemos que hacer un gráfico y tener en cuenta todos los datos. Bueno, después los empezamos a volcar a la parte matemática. Si nosotros transcribimos lo que ustedes me acaban de contar, que es la lectura de todos los datos del ejercicio, lo transcribimos como balance general, nos va a quedar esto. Ahí están todos los datos que ustedes me acaban de decir. No, miren, le puse bien, 240 kilos. Creo que me ha quedado 237. Ahí están todos los datos que ustedes me acaban de decir. Y salta a la vista que tenemos dos incógnitas. Lo que sería la corriente MN que le hemos denominado, que es la corriente del óxido manganeso, que vamos a ingresar al principio, y la escoria. No sabemos cuánto es. Bien. Entonces, estos pasos y esta forma de hacerlo es importante, no porque hay una receta de cómo hacer esto, pero en general este orden es como la forma más simple de hacerlo y que les va a costar mucho menos a ustedes. Primero planteamos el balance general, lo transcribimos en forma matemática y después le agregamos los datos. Y ahí vemos cuáles son las incógnitas que tenemos. Perdón. ¿Qué viene ahora? Ya tenemos un balance general, tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿Podríamos saber cuánto de manganeso necesitamos de la corriente de óxido esa, de entrada, con esta ecuación? No, profesor. No. Porque tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. ¿Bien? Es un sistema incompatible. Vamos al balance por componente. ¿Les parece? ¿Qué componente elegimos para hacer el balance? El trióxido de hierro, el dióxido de silicio, el óxido de calcio, más allá de ahí lo que ya está escrito. Pero, ¿qué componente ustedes elegirían de acuerdo a lo que nos está solicitando el problema? No se escuchó, se cortó. Con óxido de calcio, profe. El calcio, ¿a vos te parece que haríamos el balance del calcio? El óxido de calcio. Te lo tomo en el fundente y en la escoria. Si obtengo después la escoria, ¿no? En este caso nos están pidiendo masa de manganeso. Ajá. Que entraría en el óxido, en esa corriente nueva, ¿no? Que estamos agregando. Entonces, vamos a plantear un balance que tenga por eje al manganeso directamente. Ah, ok. Vamos a ver si con eso podemos saltearnos. Por ahí tu razonamiento no está mal, ¿eh? Porque quizás vos querías averiguar la masa de la escoria. Bien. Vamos a ver si nos ahorramos ese paso y planteamos a partir del balance del componente que a nosotros nos interesa de acuerdo al ejercicio que nos han pedido o los requerimientos industriales. Porque un ejercicio no es más que una transcripción para la universidad de quizás de las cosas que pasan en la industria. La producción me dice, bueno, mira, necesitamos saber qué cantidad o qué masa de manganeso hay que agregar. Listo. Nosotros estamos acá y tenemos que decirle qué masa de manganeso tenemos que agregar en forma de óxido. Entonces vamos a plantear el balance por componente con el eje en el manganeso, que es lo que nos interesa. Ahí viene el desarrollo y esta parte es importante que la veamos. Acá podemos plantearlo de dos formas. Podemos plantearlo en términos de manganeso puro o lo que sería la fracción, el porcentaje, la masa de manganeso que va a venir en cada corriente. Bien. La relativa, la masa relativa del manganeso. Así esté combinado químicamente o directamente lo podemos hacer en función del óxido de manganeso. Si lo hacemos de una forma, después tenemos que cambiarlo a la otra. ¿Se acuerdan? Con el R, que era nuestro factor de conversión entre lo que sería pensar en el manganeso puro o en el óxido de manganeso. Bueno, acá hemos planteado, miren, la corriente lo hemos hecho en función, si bien hemos puesto manganeso puro, lo hemos hecho en función del óxido de manganeso. A ver, ya vamos a ir viendo. Entonces tenemos, la primer corriente MN queda así, que es la incógnita que tenemos. El segundo término, el término del mineral, fíjense, esas X, hagan de cuenta que son por, signo por. Lo he puesto así, me ha quedado medio grande, pero son signos por. Porque por ahí si les ponen un puntito, no se notan bien. Entonces, vean lo que es el segundo término, ese que está acá. Ustedes me van a decir en los términos de qué lo hemos puesto. Fíjense, ¿qué sería la M? Díganme ustedes. La corriente mineral. La corriente mineral, exactamente. Que en este caso es una masa. Son 1882. ¿Qué sería el término que está al lado? SW sub MNO super M. La fracción básica del óxido de manganeso. Exactamente. ¿En dónde? ¿En qué corriente? En la corriente M, de mineral. Muy bien, muy bien. Eso de acuerdo a la nomenclatura, la forma de expresar lo que se ha difundido en esta cátedra. ¿Bien? Fracción básica, porque es W. Y el término de al lado era la conversión. ¿Se acuerdan? El R, que ya lo vamos a ver cómo estamos convirtiendo. Entonces, ¿eso qué sería? Sería la cantidad de manganeso puro. Vamos al de al lado. ¿Qué tenemos? La corriente F, que es la corriente de fundente. Sería la carga de fundente que, según el dato, nos da 869 kilos. Por la fracción básica, es lo mismo que está al lado. Por la fracción básica del óxido de manganeso en la corriente de fundente. Por la conversión, ¿no? El R, que es lo que nos convierte de óxido a manganeso puro. Lo que sería la relación de manganeso que hay dentro de esa corriente entera. Al lado está el mismo término que corresponde a la corriente de coque. Lo ponemos todo. Después vamos a ver si existe o no existe. ¿Bien? Eso, pero lo ponemos todo al principio. Después tenemos el mismo término para la corriente de polvos. Y tenemos el término de la corriente de la rabia. ¿Por qué? Porque en la escoria se supone que no pasa manganeso a la escoria. Que no sale, en la escoria no sale manganeso. Esto es lo que nosotros tenemos que calcular. Nos dicen de producción, no, no se hagan problema. En la escoria no sale nada de manganeso. Entonces ya eliminamos un término. En la escoria salen lo que serían los, la parte no utilizable de todo, después de toda esta producción. Aparte de los polvos, que no es el arrabio, que el arrabio es con lo que nos manejamos nosotros para hacer los productos de acero. Y como último término tenemos el arrabio multiplicado por la fracción del óxido de manganeso en el arrabio. ¿Ese término está bien? En el arrabio aparece manganeso solo. Claro, en el arrabio aparece manganeso solo. Pero como estamos convirtiendo al óxido de manganeso, ahí hay que, tenemos la fracción, ahí tendríamos que haber puesto, me parece que fracción de manganeso. Ahí lo tengo que revisar. Ahí cuando sigamos en el ejercicio, ya lo vamos a ver. Me parece que esa es la fracción de manganeso. Solo, puro. Consideramos que no pasa nada de manganeso a la escoria, entonces el término de la escoria se elimina. Y tenemos después otra consideración. La fracción del óxido de manganeso en los polvos y la fracción es también igual a la fracción del óxido de manganeso en el coque. O sea, igual a cero, es inexistente. No hay óxido de manganeso, ni manganeso, ni relación de manganeso, ni en los polvos, ni en el coque. Esos son datos que, bueno, al ser un metal común en las aleaciones, pero no en los ejercicios que hemos hecho, nosotros podemos darnos cuenta que en el coque no viene nada de óxido de manganeso, porque ahí nos saldría directamente en la tabla en el coque. Y bueno, en los polvos se van otras cosas. Dióxido se va en carbono y dióxido en quemado, algunas cuestiones así. Entonces ahí podemos también eliminar otros dos términos. ¿Por qué? Porque, bueno, ese término al volverse cero me elimina todo ese término en el que está multiplicando las corrientes de coque y de polvos. ¿Lo ven? Lo que estamos haciendo es un análisis cualitativo, no cuantitativo todavía, no hemos puesto números, sino un análisis de lo que va entrando y lo que va saliendo. Entonces ven que ya nos van quedando cada vez menos términos solamente con hacer el balance por componente y nos queda el balance de componente de esta forma. La corriente Mn por la corriente Mn, 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 ¿Tenemos datos del porcentaje? No del porcentaje, sino, voy a usar la palabra cantidad porque no me sale otra en este momento, el profesor Ferreira me va a matar, pero ¿de la cantidad de manganeso en esa corriente o de qué tenemos datos respecto del manganeso en la corriente fundente? ¿De óxido de manganeso? Bien, no tenemos datos del manganeso puro, entonces por eso va el R, por eso acá, tenía razón el compañero, este tendría que ser MN solo, porque estamos haciendo el balance en términos de manganeso puro. Vamos al R, porque ahora necesitamos saber la relación de manganeso respecto del óxido de manganeso, que sería, se acuerdan que era el factor de conversión entre el mineral oxidado, en este caso el óxido de manganeso, y el metal en forma pura. ¿Cómo se saca? Bueno, la relación es entre manganeso sobre óxido de manganeso, y sacamos las masas molares, acuérdense que estas dos unidades se van, el kilogramo por kilomol se van las dos, ahí me ha faltado el kilomol. 55 sobre 71 nos da 0,775, o sea que nuestro R va a tener un valor de 0,755, y recuerden que la relación es numerador manganeso, denominador óxido de manganeso. Bueno, ya teniendo todo esto, podemos empezar a insertar los datos que tenemos, ¿no es cierto? La corriente MN, que es la que no conocemos, la dejamos tal cual está. Después el R, que es el dato que acabamos de calcular, es 0,755 por la fracción de óxido de manganeso en la corriente mineral, y ¿de dónde sacamos ese dato? De la tabla. De la tabla, del dato que nos han dado, muy bien. Y como es fracción, tenemos que hacer, acuérdense que es el tanto por uno la fracción, entonces 0,5% hay que dividirlo por 100, para que nos dé el tanto por uno. Entonces 0,5 dividido 100 nos da 0,005, ¿está bien? Por la corriente M mineral, que directamente es el dato en kilogramos, 1882. Vamos al otro término que nos quedó, que nos quedaron tres términos, de los cuales uno es una incógnita. El R, 0,755, por la fracción de óxido de manganeso en la corriente fundente, que también lo sacamos de la tabla, que es 1,5. Si a eso lo dividimos por 100, nos queda 0,015, multiplicado la masa de la corriente directamente, o la corriente F, que es 869 kilos. Por último, tenemos la fracción, y ahí insisto, ha habido un error de mi parte, es como decía nuestro compañero, es la fracción de manganeso puro en el arrabio, no es MNO, recuerden. Por la corriente directamente arrabio, que son los 1000 kilos la tonelada que nos están pidiendo extraer de acá. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Muy bien. En realidad, insisto en detalle, voy despacio porque es una metodología lo que estamos aprendiendo, más allá de este ejercicio. Esto lo pueden aplicar en todos los demás ejercicios. Entonces, si ustedes aprenden bastante cercano a lo que estamos explicando, la misma metodología no les va a ir mal cuando planteen los ejercicios de balance de materia. Y no van a ser solo balances de materia de un alto horno, van a ser de columnas de destilación, van a ser de un montón de absorvedoras, de separador, extracción líquido-líquido, van a ser siempre balances de materia. La ingeniería química, la ingeniería de proceso, tiene el balance de materia como algo central en su análisis y para los diseños. Entonces, esta forma la pueden aplicar en un montón de materias y en un montón de demás en las industrias. Fíjense ahí. ¿Qué tenemos? ¿Una ecuación y cuántas incógnitas? Una. Una ecuación, una incógnita. Ese sistema matemáticamente se puede resolver, tiene una solución única, tiene muchas soluciones o no tiene ninguna. Una sola solución. Muy bien. Sistema compatible determinado. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Vamos calculando y agrupamos y despejamos. Despejamos. Fíjense, el primer término nos queda 7,1. El segundo término 9,84. Si hacemos los cálculos en la calculadora. Y el último término 0,02. Porque acuérdense que era el 2%. Si lo dividimos por 100 nos queda 0,02. Por mil kilos nos queda 20 kilogramos. Acá estamos hablando, recuerden, de términos de manganeso puro. Despejamos la corriente, bueno, ahí sumamos, hice un paso más, sumé los dos términos que están en la masa, de 7,1 más 9,84. Nos queda 16,94 es igual a 20. Despejamos MN y nos queda finalmente 3,05 kilogramos de manganeso puro. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros deberíamos agregar 3,05 kilogramos de manganeso en la corriente, en la cuarta corriente esta, que es la corriente extra que estamos agregando, para que en una tonelada de arrabio pueda salir el 2% de manganeso puro, teniendo la composición de mineral y fundente con esa composición de óxido de manganeso. Si la composición de óxido de manganeso fuese distinta en el mineral y en el fundente, este valor también cambiaría. ¿Por qué? Porque lo hemos calculado a partir del balance hecho con estas composiciones. No sé si me explico. Si mañana el mineral viene con un poco más de óxido de manganeso, probablemente necesitemos agregarle menos óxido de manganeso en la corriente extra. Si el fundente viene con menos óxido de manganeso, probablemente necesitemos un extra en esta corriente nueva de óxido de manganeso. ¿Me explico? Bueno, entonces, tenemos manganeso puro. ¿Nosotros estamos agregando manganeso puro acá? ¿En forma de qué lo estamos agregando al alto orden? De óxido. De óxido de manganeso. ¿Nos sirve tener el dato de 3,05 kilos de manganeso? Sí, nos sirve, porque de alguna forma así está expresado el ejercicio, pero si vamos a la industria y uno va a la parte de proceso y le dice a los operarios que están en la carga, le dice agregá 3,05 kilos de manganeso y te van a mirar como perro verde. ¿Y este de dónde salió? Yo no tengo manganeso, ingeniero, te van a decir. Acá lo que hay es óxido manganeso. ¿Y qué hay que hacer ahora? Si nos dicen eso. Calcular la masa de óxido. La masa de óxido que contiene esa masa de manganeso puro. ¿Se entiende? Como lo hacemos, acá dice, pero como el manganeso se agrega en forma de óxido, hay que convertir, ahí lo que decía el compañero, la masa de manganeso calculado a masa de óxido de manganeso. Y ahí se hace. Acuérdense cómo era la fórmula del R, manganeso sobre óxido de manganeso, ¿no es cierto? La tenemos acá arriba. Si queremos calcular en términos de óxido de manganeso, despejamos y nos queda masa de manganeso sobre R. Entonces, 3,05 sobre 0,755, que era el R, nos va a dar 4,04 kilogramos. ¿Es coherente que la masa de óxido sea mayor que la masa de manganeso? Sí, porque contiene oxígeno. Exacto. ¿Se acuerdan? Bueno, en química general todavía no la han visto, pero es un concepto que no es comparable. Pero cuando uno habla de la pureza, también habla de un contenido menor de la sustancia que uno busca, y el resto son impurezas. Entonces, si vos decís, necesito 10 kilos de algo, y viene mineralizado al 90%, vas a necesitar más de 10 kilos de esa sustancia, sustancia impura, para poder extraer de toda esa masa 10 kilos de lo que vos necesitás. Necesitas siempre más. En este caso es lo mismo. Nada más que no es una sustancia impura, es un óxido. Es el metal que está oxidado en forma de óxido de manganeso. Es lógico, y es coherente matemáticamente también, que si necesitamos 3,05 kilos de manganeso puro, se precise más cantidad de, o más masa, del óxido de manganeso. Porque en esa masa de óxido de manganeso viene los 3,05 kilogramos del manganeso puro, pero también viene una cierta cantidad de oxígeno puro, que en este caso da casi un kilo de oxígeno puro, si lo pudiésemos separar. Bien, entonces, fíjense que ahí termina el ejercicio calculando la masa de óxido de manganeso, si bien arriba nos están pidiendo el manganeso puro, pero como nosotros no ingresamos una corriente de manganeso puro, sino en forma de óxido, lo que hay que llevar es a calcular el óxido de manganeso. Bien. ¿Y qué sería el correspondiente a esa corriente? Bien. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Hago al revés. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bien. O todos entienden o no quieren saber más nada ya. No sé. Espero que sea que todos entiendan. ¿Se ve esa página? Dice ejercicio 5 y el ejercicio 6. Ahí está otro errorcito, porque claro, ¿qué hace uno? Copia la página anterior y la pone acá claramente y le cambia los datos. Que creo que se los ha cambiado, se los debería haber cambiado.